Música Astana, Kazajistán, AFP, el patinador artístico kazajo Dennis Ten, medalla de bronce en los Juegos de Sochi 2014, falleció este jueves a los 25 años tras ser apuñalado, anunció a la AFP el Ministerio Kazajo de Cultura y Deportes. Lee también, madre de futbolista es rescatada al ser privada de su libertad. El servicio de prensa del Ministerio Kazajo de Cultura y Deportes indicó a la AFP que el patinador falleció en un hospital de Almaty, sur del país, a donde llegó tras haber perdido 3 litros de sangre. Dennis Ten, había ganado una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sochi del 2014, foto, AP, desafortunadamente Dennis Ten ha muerto. Los médicos han hecho todo lo que han podido, declaró el ministerio a la agencia de prensa rusa Ria Novosti. Según el sitio de internet Besti.kz, Dennis Ten fue agredido por desconocidos que le apuñalaron, principalmente en el muslo derecho. Cuando llegó al hospital ya estaba en un estado crítico, según la misma fuente. La policía de Almaty indicó que busca a dos hombres no identificados que intentaron robar los retrovisores de su automóvil, según Ria Novosti, Dennis Ten. Foto, AP, la Federación Internacional de Patinaje, y su, indicó en Twitter estar, profundamente triste por las informaciones de los medios de Kazajistán anunciando la muerte del patinador Dennis Ten. Nuestras condolencias sinceras para la familia de Dennis, sus amigos y aficionados por todo el mundo, añadió Iseo, de origen coreano, Dennis Ten obtuvo la medalla de plata en el Mundial de 2013, un año antes de lograr el bronce en Sochi. En 2015 fue bronce en el Mundial, en esta nota, con moción patinador Dennis Ten apuñalado. Gracias por ver el video.